Él es una persona meta, no le van a encontrar nada. Le han puesto cuatro a sus gentes y algunos han caído, hay que reconocerlo, pero él no. Él es un plomaje que no está marchado. Y como dice por ahí un verso, a según dice la gente, todo el mundo lo quería, hombre como Andrés Manuel, no nacen todos los diez. La preocupación del Partido del Trabajo es por qué no invitar, aunque ya dijo que no, por qué no invitar a los otros partidos. La política es de encuentros y desencuentros. Y en esos encuentros podemos caminar y en esas diferencias también. Porque hay algo más importante en nuestros partidos, es el proyecto de nación. La negación de una cosa no necesariamente es la afirmación de otra. Eso dice ahorita Andrés Manuel, puede ser que al rato cambie. Es de sabios también cambiar. Él tiene que hacer un análisis. El Partido del Trabajo va a luchar por esta unidad. Ellos pueden expresarlo y tienen todo el derecho de hacerlo, pero también nosotros nos asiste la razón y el derecho de invitar a otras fuerzas políticas para que Andrés Manuel y los líderes de Morena vean lo importante que es caminar con esas diferencias y lograr el triunfo. ¿Qué retura le das a las relaciones de Vicente Fox? Le dicen que él se encarga de que Manuel López Obrador no sea candidato. Ese compa lo que debe de hacer es regresar a su rancho. A él le duele la pensión que le van a quitar. Ese es el dolor que trae en su corazón. O sea, no es otra cosa más que eso. Gracias. 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 Gracias.